¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. No es mi intención, nunca he leído, pero son tantas las cosas que han pasado acá y tanta la gente que ha trabajado que realmente hay agradecimientos muy especiales que tengo que hacer. A muchos de ustedes que están acá, no voy a dar nombres porque siempre cuando doy algún nombre me olvido de alguno y después me dicen, vos te olvidaste de este, te olvidaste del otro. Pero voy a decir unas palabritas, por supuesto el agradecimiento a todos ustedes. Carly, Juan, Pablo, no sé dónde está la... ¿Yacoya dónde está? Bienvenida también. Este municipio ha iniciado un proceso de incorporación de ofertas formativas de nivel superior y universitario en el Centro Universitario de Salto, que es esto acá, que gracias a ello lo tenemos puesta en valor y lo tenemos hoy para inaugurarlo. La misma ha comenzado a funcionar a partir de febrero del año 2020. En febrero de 2020, junto a la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA, la carrera Tecnicatura y Mantenimiento Industrial. En el 2023 se egresa la primera promoción. En febrero del 2022, junto a la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, se incorpora el dictado del ciclo básico común, el CBC, de las facultades y carreras de la UBA, según se detalla, Ciencias Económicas, Psicología, Medicina, Farmacia, Bioquímica, Odontología, Veterinaria y Ciencias Sociales. En el 2023 se cumple el segundo año de cruzada del CBC de Salto. En el 2023, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, se da inicio a la carrera Tecnicatura Universitaria en moldes, matrices y dispositivos. Por medio del gobernador Axel Kicillós, llega a nuestra ciudad en un trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Jefatura de Asesores del Gobernador, liderado por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el programa Puentes, con su objetivo de crear un amplio abanico de carreras y construir centros educativos en municipios que no han accedido a una oferta académica de cercanía. Esto nos permite tender puentes entre universidades, municipios y estudiantes, desarrollando una oferta educativa a cargo de las universidades nacionales, participantes y con asiento en nuestra provincia y ciudad. Las carreras están orientadas al desarrollo de las actividades productivas y de servicios de la región, en la que nos estamos inmersos para llevar adelante el plan de integración territorial, ampliando la oferta académica y creando centros de formación universitaria. Se cree de vital importancia dar cruzo a propuestas regionales que vinculen el conocimiento, la investigación y fortalecimiento de la formación terciaria y universitaria. La Municipalidad de Salto ha celebrado convenios con las diferentes universidades y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de brindar el acceso a la educación superior e incrementar la oferta académica y universitaria, conforme al perfil laboral socioproductivo de la región y localidades, para la atención de prioridades y demandas en respuesta al desarrollo integral en la instancia de formación. Como así también brindar posibilidades de acceso en igualdad de oportunidades, generando arraigo para los habitantes de esta ciudad y de la región a través de la ampliación de la oferta universitaria y terciaria. Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de los inspectores de enseñanza, junto a la inspectora jefa distrital y equipos directivos de nivel secundario, como así también el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica del Centro de Formación Provincial. Es importante destacar el compromiso de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, a través de la Coordinadora de Gestión del Programa Puentes, Lucía Jacoy, y del Director Ejecutivo del Consejo Universitario de la Provincia de Buenos Aires, Juan Bardinelli. Gracias, Juan, porque has estado en el primer momento acompañándonos. Muchísimas gracias. En esta instancia, no se puede dejar de agradecer al Centro Permanente Hogar Agrícola, exdirectora de la actual, exdirectora, directora de la actual profesores y alumnos que se pusieron a disposición desde el primer momento para generar las transformaciones necesarias en una ciudad que atiende a las necesidades de los jóvenes como presente y futuro. Acá terminé, pero yo quiero decir algo. No, no, no tenga problema, ahora lo agarro yo. Esto no hubiera sido posible, no hubiera sido posible esta aula sin la colaboración de ustedes. Realmente, nos sentimos muy contentos y con la carpeta que te presentamos recién. Vamos, no sé, ahí está la carpeta. Acá te entregamos la carpeta. Nosotros esto, la idea es ampliarlo, la idea es ampliarlo. Juan nos va a dar una mano, nos van a dar una mano todos. Gracias, pero sobre todo, de este pueblo, realmente lo que hay que destacar, el comportamiento. Porque vamos seguido a La Plata nosotros, y vamos seguido a Buenos Aires, pero a La Plata, nunca nos han dicho que no. Este gobernador realmente es maravilloso lo que ha cambiado este pueblo. Y no es ninguna chupada y media, ni nada. Un gobernador con mayúsculas, gobernador como este, no hemos tenido. Y yo, es mi sexto mandato que tengo, que voy por el sexto mandato. Un gobernador de primera y un equipo, y un equipo de primera. Todos ellos que pertenecen a las huestes del gobernador Axel Kicillof, me olvido de uno que no está acá, pero que del primer momento fuimos y nos dio una gran mano, que es Agustín Simón. ¿Y ustedes? Hoy vamos a ver las viviendas. ¿Vamos a ver las viviendas de Agustín Simón? Agustín Simón pasaba para Rojas y pasaba por Salto y por Salto y me decía, cura, no necesita más nada. Y yo no teníamos más nada para pedirle porque le pedimos todo. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias a Luz que está presente y que ha trabajado mucho con esto. Gracias al Cachetudo que nos acompaña siempre y gracias a todos los que realmente están presentes en este momento porque hoy es un día histórico con este centro universitario. ¿Eh? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Curita, por recibirnos de nuevo. Acá en Salto ya perdí la cuenta de las veces que vinimos con el gobernador, en la campaña, bueno, en actividades de gestión con distintos ministros y siempre lo digo, no es que pasamos a saludar, venimos de visita. Ayer justo estuvimos en Colón inaugurando también otro centro universitario de estos 17, este es el número 17 que estamos inaugurando en la provincia y contaba el intendente Pito, Pito Casi, que en el periodo anterior había ido una sola vez la gobernadora. Axel ya fue creo que a Colón tres, cuatro veces, lo mismo que a Salto, etcétera. Y que para lo que había ido era, nadie sabía para qué, porque no fue a llevar una obra, no fue a inaugurar ninguna obra, no fue a dar recursos para el distrito. Fue un día, se sacó una foto encerrada y se fue. Y dijo, estuve en Colón, pero no fue para nada. Fue a visita de médico, decía alguno que había hecho, no había hecho ninguna obra, no había llevado ningún recurso, ningún programa de gobierno. Nosotros cada vez que venimos acá, no me dejes mentir, curita, para, bueno, para inaugurar alguna obra, para traer algún programa, para traer viviendas, para traer fondos para el polideportivo, que hablábamos con Cachete recién de que la vamos a pasar a visitar, a la ruta 32. Bueno, un montón de obras que están en marcha acá en el distrito y esta es una obra muy importante, muy importante. Ahí veíamos los números bastante impresionantes de la cantidad de centros universitarios, de programas que estamos llevando adelante en toda la provincia de Buenos Aires. Te decía recién, este va a ser el, ahora cuando cortemos la cinta, centro universitario número 17 que inauguramos en un año. Este programa tiene un año solamente. Una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Más allá de los centros universitarios que inauguramos, estamos trabajando en total con 51 municipios, algunos de los cuales ya tenían un centro universitario y les hemos dado fondos para que lo agranden, para que hagan más aulas, para que los equipen con computadoras, con proyectores, con televisores, con tecnología. en otros casos hemos sumado carreras universitarias como es el caso de Salto. Estamos inaugurando esto, un edificio que se hizo con un esfuerzo conjunto entre la provincia y la municipalidad con un subsidio del año pasado de 15 millones de pesos y también acá está Lucía Yacoy de la UTN, la coordinadora que es la única universidad además de la UTN que tiene una coordinadora específica para trabajar con el programa Puentes y quiero agradecerte Lucía a todas las autoridades de la UTN porque la verdad que venimos trabajando muy muy bien de manera muy coordinada y multiplicando la oferta universitaria por toda la provincia de Buenos Aires. Así que eso, un aplauso y un agradecimiento Lucía al Colo obviamente a Pablo que también le quiero agradecer públicamente jefe de gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación del Ministro Sileoni porque esto no es solamente un programa de la Jefatura de Asesores esto ha sido todo el tiempo discutido en su momento cuando lo planificamos articulado junto con la Dirección General de Cultura y Educación que es lo que nos pidió obviamente el gobernador que trabajemos todos en conjunto mancomunadamente para poder bueno llevar adelante el objetivo que tiene este programa Puentes. Vos dijiste mucho y las imágenes que pasábamos recién también decían mucho también decían mucho sobre todo esas dos imágenes en blanco y negro que se veían al principio del video un expresidente diciendo que él no estaba de acuerdo con andar poniendo universidades por todos lados una ex gobernadora que decía ¿para qué poner universidades si los pobres no llegan a la universidad? cosa que revela varias cosas en primera parte revela una ignorancia supina respecto de lo que pasa en Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular en la provincia de Buenos Aires hay muchos chicos muchas chicas muchos vecinos muchas vecinas que son de bajos recursos pero justamente porque en la Argentina y esto sucede no en muchos lugares del mundo no en todos los lugares del mundo en la Argentina desde el año 18 de 1918 tenemos una universidad pública pero desde 1949 cuando el general Perón decreta la gratuidad de la educación pública tenemos que los hijos de los laburantes los hijos de los trabajadores los hijos de las clases sociales menos acomodadas van a la universidad muchísimos de nosotros venimos de una familia de trabajadores y justamente por tener la universidad pública y gratuita pudimos llevar adelante nuestros estudios y muchos casos porque teníamos una universidad cerca yo siempre lo cuento no quiero ser autorreferencial pero yo soy de Quilmes y si yo hubiese tenido yo tenía que laburar cuando era adolescente cuando terminé la secundaria si no hubiese sido porque tenía una universidad hace dos años la universidad de Quilmes en ese momento tenía solo dos años y si hubiese tenido que ir a Capital o a La Plata no me hubiese dado el tiempo y estaba en Quilmes estaba a 23 kilómetros de la capital federal o sea que hay muchos pibes que en Quilmes si no tenían la universidad de Quilmes no podían estudiar porque no les daba el tiempo no les daban los recursos imagínense cuanto uno más se aleja de los principales centros urbanos impensado impensado digo yo que un distrito como Salto tenga sus carreras universitarias tenga su sede su centro universitario su sede universitaria es una cuestión de justicia nosotros lo vemos como una cuestión de justicia porque un pibe que nace en la capital o que nace cerca de una universidad puede estudiar y un pibe que nace lejos y no tiene los recursos no puede estudiar no es justo no es justo y nosotros trabajamos justamente para para hacer efectivos muchos derechos que nosotros consideramos que tiene la población de la provincia de Buenos Aires entre los cuales está el derecho a la universidad pública y a la universidad gratuita por eso es que el gobernador nos pidió lanzar este programa te decía Curita 17 centros ya estamos trabajando con 51 municipios con nuevas carreras con ampliaciones de centros universitarios más de 3.000 alumnos ahí decía el número quiero hacer una pequeña corrección decía que el programa Puentes tiene 3.300 alumnos en todos los distritos del interior de la provincia los distritos chicos del interior de la provincia de Buenos Aires son más son 3.500 porque también el programa Puentes está dando cursos universitarios en las cárceles en las unidades penitenciarias son 3.500 los alumnos que tiene el programa Puentes porque estamos llevando la educación a todos aquellos que no la no la pueden llevar adelante naturalmente obviamente aquellos que han tenido la suerte de tener una familia con mayores recursos con mayores ingresos se pueden mudar se pueden ir a estudiar a otro lado se pueden ir a Rosario se pueden ir a Pergamino se pueden ir a Junín se pueden ir a La Plata se pueden ir a La Capital ahora los que no tienen recursos no pueden estudiar no pueden estudiar y en muchos casos esto recién vengo de de Arrecife si quiero hacer un poco el contraste había me junté a desayunar con 20 30 pibes de secundaria que nos estaban reclamando que haya carreras universitarias en Arrecife y yo les dije muchas veces más allá de lo que haga la provincia de Buenos Aires depende de lo que haga el intendente también porque nosotros apenas lanzamos el programa Puentes ¿qué hiciste curita? te enteraste levantaste el teléfono me dijiste che ¿cómo es eso? ¿de qué se trata? yo lo quiero listo trabajemos trabajamos con el colo con cachete ahí con la gente de educación del municipio firmamos el convenio giramos los fondos se ejecutaron los fondos empezamos a trabajar para ver qué carreras eran las que mejor aplicaban a las demandas existentes en el municipio con la UTN lanzamos la carrera creo que 40 y pico de inscriptos 47 inscriptos creo que tienen la carrera lo mismo hicimos con Colón otra ciudad vecina apenas se lanzó el programa el intendente Pito Casis che Bianco ¿cómo es esto? me interesa hacer un centro universitario hicimos el centro universitario lo inauguramos en Arrecife pasó una cosa totalmente distinta el intendente nos llamó nuestros concejales se enteraron presentaron un proyecto de ordenanza para que el municipio adhiera al programa Puentes para tener los fondos disponibles y el financiamiento de carreras universitarias para el distrito se aprobó en otros casos ni siquiera la oposición por ejemplo hay un distrito el 9 de julio nuestros concejales presentaron el proyecto de ordenanza y el radicalismo y el prólogo votó en contra no, no queremos no queremos los fondos para hacer un centro universitario no queremos que nos financien carreras para mí inexplicable para mí inexplicable no tenían que poner un peso se lo daba la provincia tenían que ejecutarlo nada más construir un aula etc. en el caso de Arrecife se aprobó la ordenanza hicieron algún contacto técnico para ver de qué se trataba les pasamos toda la información les dijimos tienen que presentar un proyecto ejecutivo como hicieron ustedes para construir aulas para financiar carreras no llamaron más cuestión que hoy los pibes en Colón y en Salto pueden venir a cursar una carrera universitaria a un edificio cómodo como corresponde con dignidad cuestión que en Arrecife los pibes me pidieron desayunar para ver si podíamos tener un centro universitario yo le dije sí, claro ya podría estar construido el centro universitario ya se podrían haber estado dictando las carreras lamentablemente el intendente no le interesó no trabajó no trabajó y en estas épocas en donde estamos en elecciones y hay que pensarlo estratégicamente Axel siempre dice cuando uno mete la boleta no es que solo mete una foto unos unos nombres unos apellidos mete un montón de cosas cuando mete la boleta en la urna mete la posibilidad de tener un centro universitario o de no tenerlo mete la posibilidad de tener asfalto o pavimento o cloaca o no tenerla mete la posibilidad de arreglar las escuelas o que las escuelas se vengan abajo mete la posibilidad de tener más centros de atención primaria de la salud o que no haya más y que los hospitales se vengan abajo se votan un montón de cosas cuando uno mete mete la boleta o sea que yo lo que digo es que ni pido no estoy pidiendo voto nada yo lo que digo es que tengan plena conciencia de que cuando se votan puede suceder que esto funcione o que no funcione ¿sí? porque ya lo vimos representantes del partido o el que hasta ahora era el principal partido de la oposición a nivel nacional y a nivel provincial lo que están diciendo es que no nos interesa que la gente estudie en el interior no nos interesa que los pobres estudien inclusive me parece la más indignante la declaración de la ex gobernadora que lo que decía revela ignorancia en primer lugar esto de que bueno los pobres no van a la universidad si los pobres van a la universidad porque es gratuita y pueden ir muchos con mucho esfuerzo con mucha garra ahora supongamos que fuese cierto lo que dice Vidal que los pobres no van a la universidad y entonces ¿para qué te pagan el salario como gobernadora? para que trabajes para que los pobres puedan ir a la universidad entre tantas otras cosas en vez de decir los pobres no van a la universidad preocupate porque los pobres vayan a la universidad entender por qué los pobres eventualmente o algunos pobres o algunos hijos de la clase trabajadora no van a la universidad que no es porque no quieren yo varias veces en las presentaciones planteé esta discusión que ahora está bueno hace un tiempo que está de moda no sé si lo habrás escuchado el término los ninis los jóvenes que ni trabajan ni estudian y se lo señala esos son ninis son vagos no quieren estudiar no quieren laburar yo conozco realmente les digo porque estuve recorriendo toda la provincia y hablando con los pibes cuando yo le pregunto a un pibe de 16, 17 años es yo soy funcionario provincial de mucha confianza del gobernador ¿qué me pedís vos a mí? y los pibes me piden estudio y trabajo o sea que si hay pibes que no trabajan y no estudian probablemente es porque no tienen la oportunidad de trabajar y no tienen la oportunidad de estudiar entonces lo que hay que hacer cuando uno tiene una responsabilidad cuando el pueblo le paga un salario a uno para que trabaje es que si detecta que hay gente que no puede llegar a la universidad trabajar para que llegue ¿qué es eso? poner más universidades que sean gratuitas que tengan acceso generalizado a toda la población bueno, es esto es esto yo no sé si soy bueno o mal funcionario lo que sé es que me preocupo de que todas las personas que tengan la intención todos aquellos que tienen el derecho a una universidad a una carrera universitaria lo puedan cumplir faltará un montón claro que falta un montón yo dije inauguramos 17 centros universitarios otros 18 centros universitarios están en construcción para ser inaugurados la próxima semana los próximos meses ahora, también lo que digo es que eso se va a inaugurar eso se va a continuar se van a poder reforzar se van a poder incrementar se van a poder multiplicar con determinado gobierno con otro gobierno no, se va a cortar ahí el programa porque ya lo dijeron no es que se me ocurre a mí ya lo dijeron recién el Curita me entregó una carpeta que la estuvimos ojeando hace un ratito que implica un subsidio adicional del gobierno de la provincia para crear más aulas para mejorarlo para mejorar el centro universitario desde ya conta con nosotros Curita desde ya desde ya desde ya conta con nosotros pero sepamos sepamos que todo eso va a suceder si se mantiene un determinado gobierno y no solo municipal y provincial que es el vínculo nuestro si hay un gobierno nacional que corta los recursos para las provincias como ya anunciaron va a ser más difícil va a ser más difícil el gobierno distintos candidatos de la oposición están diciendo que si ganan no le van a dar más plata a las provincias que no le van a dar dinero a las provincias bueno con ese dinero que le da el gobierno nacional a las provincias nosotros hacemos estas cosas no es que se fuma el dinero no se construyen centros universitarios se repavimentan rutas se construyen hospitales se construyen centros de atención primaria de la salud se entregan ambulancias se compran patrulleros se refaccionan las escuelas como se han refaccionado creo que son 18 en este distrito bueno muchas escuelas muchas refacciones que han hecho acá los compañeros en el distrito así que eso hoy yo creo que es un día de mucha alegría para nosotros como lo fue ayer que inauguramos otro centro universitario hoy vamos a estar decía inaugurando el centro universitario número 17 y no vamos a parar realmente no vamos a parar hasta que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires haya algún tipo de oferta universitaria los distritos más grandes tienen universidades tienen universidades los distritos más chicos que no tienen la escala como para tener una universidad si pueden tener centros universitarios en donde se ofrezcan carreras universitarias de las universidades nacionales y provinciales que tiene la provincia de Buenos Aires así que ese el objetivo está marcado el plan está escrito el plan está escrito yo con esto cierro a mitad de este año hicimos un encuentro en Mar del Plata en donde se hicieron presentes todos los representantes los intendentes los secretarios de educación los rectores los decanos de las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires hicimos en Mar del Plata un encuentro para repasar el funcionamiento del programa Puentes y a ver cómo seguíamos y ahí en el medio de las discusiones definimos como plan quinquenal para los próximos cinco años no solo seguir multiplicando los centros universitarios y las carreras universitarias en la provincia sino crear tres nuevas universidades provinciales en la provincia de Buenos Aires en eso estamos tenemos el plan marcado así que necesitamos el apoyo de los vecinos necesitamos el apoyo del pueblo para poder ejecutar ese programa porque si ganan otros no va a haber ni tres universidades no va a haber ni centros universitarios ni va a haber posibilidades de que los jóvenes las jóvenes la población de los distritos del interior puedan hacer efectivo este derecho que tienen todos que tienen todos es un derecho para todos después estará el esfuerzo pero que si nosotros no le acercamos el centro universitario las carreras la universidad muchos no pueden así que ese es el plan ese es el plan Curita queremos que nos acompañe queremos que haya más carreras universitarias queremos que este centro sea más grande más lindo así que contá con nosotros cuenten todos los vecinos de acá de Salto cuenten con nosotros muchísimas gracias aplausos ¡Suscríbete!